Todo buen documental cuenta una buena historia. Una historia de ganadores o hitos que ha marcado un antes y un después. Pues bien, esta no es una historia de ganadores. Ni de grandes hitos. Y desde luego, no ha marcado un antes y un después. Esta es una historia de hacer las cosas a nuestra manera. Esta es una historia de amistad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Say bye bye. ¡kej coach? Check ! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Poco a poco. ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡No, porque tienes duda! ¡Van a tocar unas flexiones! ¡Vamos! 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 ¡Ha costado unos 15 días o así! ¡Y más! ¡Qué ventisca! ¡Nos congelamos en la cima! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Hala, es tobre de nieve! ¿Dónde está la neta? ¡Vamos! ¡Es que ves el infinito, macho! Veo el banco también dejando un blanco ¡Vamos! 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 ¡No tan fáciles como andas de casa! ¡Vamos! ¡No tan fáciles como andas de casa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!